Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien si tenemos en cuenta que anoche me pasé bastante rato intentando cazar un ratón que se coló por mi habitación Impresionante, el show era para verse, se escapaba, lo volví a coger, se volvía a escapar, en fin, hasta que a las 4 de la mañana ya lo pillé por fin Con lo cual hoy no tengo la mejor cara para grabar el vídeo, pero aún así os voy a traer algo muy interesante Porque hoy venimos a hablar de personalización y vengo a hablar de un launcher muy top, un launcher que ha sido muy protagonista porque lo lleva el Poco F1 Ya sabéis, el Pocophone, el nuevo teléfono de la marca esta de Xiaomi, que se han sacado de la manga y que lo está petando Pues como sabéis trae su propio launcher, su propio software y ya está de forma oficial en Google Play Así que si queréis saber cómo funciona y sobre todo si es recomendable, no os vayáis de este vídeo porque yo creo que os va a gustar Bueno pues comenzamos este vídeo sobre el Poco Launcher, ya sabéis el software que trae instalado el Poco F1 Esto no es MIUI ni nada, únicamente es el launcher, la apariencia que trae el Pocophone, el Poco F1 Y ya veréis que está bastante bien, aunque el vídeo yo creo que no va a ser muy largo porque tampoco hay muchísimo que comentar Aunque ahí también está en la parte buena, porque hablamos de un launcher minimalista, de un launcher simple y sobre todo de un launcher que funciona bien Vamos por parte, vamos a empezar en la pantalla de inicio, tenemos lo de siempre, lo clásico que solemos tener en casi cualquier tipo de launcher Tenemos las distintas pantallas con los iconos que nosotros queramos y con los widgets De aquí destaca que tenemos un widget propio del reloj, que la verdad que está muy bien y es muy al estilo Xiaomi Me gusta mucho y lo he dejado porque la verdad que está guay, aunque me hubiese gustado uno que indicase el tiempo Pero de momento no lo tenemos Aparte pues también no tenemos nada en la parte izquierda, no tenemos ningún tipo de pantalla como podría ser la de Google y demás A diferencia de Pixel Launcher y todo esto, así que únicamente solamente las pantallas, iconos y demás En la parte inferior tenemos un dock desde el cual se saca el cajón de aplicaciones que después pasaremos a ver Si mantenemos pulsado en la pantalla pues accederemos a las distintas opciones, las típicas que ya estamos acostumbrados en cualquier tipo de launcher Podremos cambiar el fondo de pantalla de un modo muy sencillo, modificar la ubicación de los iconos de una manera muy simple Ya que se nos muestra una pequeña visualización de las pantallas y nosotros podremos arrastrar el icono a la que queramos Está muy bien y nos ahorra un poco de tiempo respecto al modo tradicional Y luego aparte tenemos un acceso a los ajustes rápidos del escritorio donde podemos cambiar por ejemplo las transiciones y todo esto Así que bastante bien Los widgets como veis pues tenemos este propio del reloj que os decía antes Y también algunos pequeños que nos dan acceso a los ajustes, a la batería y todo esto Así que bastante bien pero tampoco una cantidad de opciones abrumadoras lo cual no está mal Vamos ya con el cajón de aplicaciones, lo que os decía antes porque esto está pues bastante interesante Si lo abrimos deslizando desde abajo hacia arriba, desde el escritorio, encontraremos toda la lista de aplicaciones organizadas de forma vertical Y aparte también la tenemos organizadas por categorías Esto está muy bien porque por ejemplo nos aglutina de forma automática redes sociales, noticias, fotografías Para que nosotros no tengamos que estar buscando Si tenéis pocas aplicaciones no pasa nada pero si tenéis un millón pues se agradece que se categoricen por distintos tipos Y así lo podremos encontrar de un modo más sencillo Pero aparte me ha resultado muy curioso que también podemos elegir la opción de que se clasifiquen por colores Esto está muy bien, a veces, no sé si os pasa a vosotros Estáis navegando en vuestro teléfono y clicáis en los iconos únicamente por el color Ya sabéis dónde está y lo ubicáis respecto al color No tenéis ni que leer qué icono es Pues en este caso Poco Launcher nos ofrece organizarlo por colores Y la verdad que está muy curioso Por ejemplo en verde tenemos WhatsApp, Spotify, en amarillo Google Keep, tenemos Google Chrome, etc. Y esto pues bueno es otro modo bastante original de organizar las aplicaciones Aunque como digo se puede deshabilitar o habilitar ya depende de lo que cada uno quiera Y sin salir de este cajón de aplicaciones podemos buscar una aplicación obviamente Pero en la parte superior derecha tenemos acceso a los ajustes de todo el Launcher Aquí tenemos el resto de opciones que no habíamos encontrado antes Y bueno tampoco hay muchísimas pero las suficientes para personalizar un poco este Launcher Sobre todo tenemos la opción de poner este Launcher por defecto Muy bien, desde aquí tenemos un acceso Podemos cambiar los paquetes de iconos, muy importante y es compatible con casi todos He probado varios y la verdad que funciona muy bien Yo de hecho como veréis tengo unos diferentes Luego tenemos activar la sugerencia de aplicaciones, agrupación de aplicaciones automáticamente Desactivar y activar esta organización por colores que os decía antes Rellenar celda vacía, etc, etc, etc Pocas más opciones que tenemos para este Launcher Y lo más importante de todo es que el funcionamiento es absolutamente genial Tenemos transiciones que funcionan de lujo, no hay lag Realmente da una sensación de dar un plus a nuestro teléfono Y está muy pero que muy bien hecho Esa es la razón por la cual me estoy planteando quedarme este Launcher durante una temporada Ya sabéis que yo utilizo Pixel Launcher Pero la verdad es que está bastante conseguido y no tenemos ningún tipo de problema Y ya os digo, agiliza el teléfono bastante Y sobre todo se enfoca a la sencillez Que eso me gusta muchísimo porque ya sabéis que luego tenemos Nova Launcher Y otros tipos en Google Play que podemos personalizar con muchísimas más opciones Pero en este caso Poco Launcher, el nombre lo dice Poco Se centra en el funcionamiento, poquitas opciones, personalización justa Y las herramientas y opciones necesarias para que nosotros podamos tener la mejor utilidad Y la mejor experiencia con nuestro teléfono Así que como os digo, vídeo cortito Hasta aquí llega la explicación de Poco Launcher De cómo funciona, de qué tal, de qué opciones nos ofrece Estoy bastante espeso hoy como estaréis viendo a la hora de hablar Hoy estoy un poco espeso Eh, ahí buen chiste No, no ha sido buen chiste Voy a continuar porque si no vais a darle dislike a este vídeo y va a ser una vergüenza Como os digo, un Launcher que funciona muy bien Poquitas opciones pero bien conseguida Personalización que está muy guay Y ahora sois vosotros los que tenéis que probarlo Os dejo el enlace en la descripción Recordad que está ya desde Google Play sin ningún tipo de problema Es completamente gratis Y si os ha gustado mucho este vídeo y si os gusta Poco Launcher Podéis dejarme un fantástico like Suscribiros al canal porque es totalmente gratis Y en la descripción os dejo redes sociales Y también el enlace para descargar la aplicación Como os he dicho Un saludo a todos Gracias por ver el vídeo Y hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!